Hola a todos, ¿cómo están? En estos momentos, como sabemos, hace un buen rato, más de una hora probablemente, se llevaron desde su sede en la auto a las damas de blanco Berta Soler, Lourdes Esquivel y Gladys Capote. También se llevaron a la activista Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, preso político menor de edad, de 17 años, preso político del 11 de julio. No podemos estar inactivos ante tanta injusticia, ante tanta arbitrariedad. En este momento, con estos números que además están en la descripción de este video, voy a llamar y voy a llamar aquí en vivo a las diferentes estaciones de policía para preguntar de su situación y exigir su libertad inmediata, pues ellas no han cometido ningún delito. Insto a todas las personas que estén viendo este video, pues que a lo mismo todos los números están en la descripción de esta publicación. Vamos a empezar con la estación de 10 de octubre. Yo llamé hace un rato, me dijeron que ahí estaba solamente Bárbara Farrat, pero vamos a volver a llamar. Vamos para allá, porque además quiero que todos escuchen. ¿Se escucha bien? No nos podemos quedar impasibles ante la arbitrariedad. No podemos quedarnos impasibles. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, yo estoy llamando para preguntar sobre la situación de las damas de blanco que fueron arrestadas hoy. Estoy preguntando también por la situación de Bárbara Farrat, activista, política, madre del preso político Jonathan Torres Farrat, de 17 años, para saber si están en esta estación de policía y cuál es su situación actual. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, miren cómo ven. Ellos están ahí. No han colgado. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es increíble. Esto es increíble. Increíble. Vamos a llamar nuevamente. Los que estén acá dentro de Cuba, señores, aquí están en la descripción de este video todos los números. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes. Esto es increíble. Mientras tanto, me están llamando, como ven, con número oculto. Así funciona. Así funciona. Así funciona la dictadura. Buenas tardes. Vamos a seguir llamando. Tengo otros números por acá de otras estaciones de policía. Ahora vamos a llamar a la estación del cotorro. Me equivoqué por acá. Por favor, compartan este video. Compartan este video para que las personas se enteren qué es lo que pasa acá en Cuba cuando alguien es detenida arbitrariamente. Alguien es desaparecido de manera forzosa y uno intenta llamar a las estaciones de policía para preguntar su situación. Esto es lo que pasa en Cuba cuando estas cosas están sucediendo. Vamos para allá, para la estación del cotorro, en lo que los otros señores de la estación de 10 de octubre me responden. 76-8-2-21-16. Es increíble. Es increíble. Increíble, increíble. El número marcado no es correcto. Por favor, verifíquelo. Bueno. The number you are dead. Este número no es correcto. Vamos ahora a llamar a la estación de San Miguel. Y vamos a volver, y vamos a volver a llamar a la estación de 10 de octubre. Oye, yo sé, yo llamé ahorita, yo sé que Bárbara está ahí. Lamentablemente no grabé toda, no grabé esa llamada, no se me grabó bien. Yo sé que ahí tienen a Bárbara, solamente tienen a Bárbara ahí. Ahora estoy llamando a la estación de San Miguel. Que además, que además, no son muy rápidos cogiendo el teléfono. ¿Cómo puede ser posible que en un país, cómo puede ser posible que en este país uno esté llamando a una estación de policía para conocer la situación de personas que fueron detenidas arbitrariamente, que fueron, y que nadie responda, y que nadie diga. Esto, o sea, es una violación total de todos nuestros derechos. Esto no es legal, no puede ser legal en ningún lugar. En la estación de San Miguel, bueno, ya estamos viendo, nos responden. 7, 6, 91, 8, 6, 25. Aquí está. Mírenlo aquí. Este es el número de la estación de San Miguel. Aquí lo tienen. Nos responden por allá. Vamos a volver a 10 de octubre, que por lo menos nos responden. No nos hablan, pero por lo menos nos responden. 7, 6, 98, 3, 3, 7, 4. Vamos nuevamente. Es importante, es importante que todos escuchen, que compartan este video. Que compartan este video porque esta es la evidencia de que acá en Cuba... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, que usted nos responda es la evidencia en estos momentos de que en Cuba, cuando alguien es desaparecido forzosamente, es detenido arbitrariamente, la policía no, ni siquiera te da la información de dónde están sus familiares, sus amigos, las personas por las que se preocupa. ¿Usted me está escuchando? El señor está conectado, como pueden ver. Está conectado, él está escuchando perfectamente. Simplemente opta por no responder. No importa. Vamos a seguir, vamos al cerro ahora. 7, 8, 70, 0, 1, 16. Vamos a intentar por allá. Esto es increíble, increíble. Vamos a ir marcando acá los números. No puede ser, no puede ser. No puede ser que en un país a las personas se la lleven y que ni siquiera la policía sea capaz de decir que dónde están. Buenas tardes, señor. Yo estoy llamando, este es uno de los números que tengo de las estaciones de policía, porque en la mañana de hoy fueron detenidas las damas de blanco, detenidas arbitrariamente, Berta Soler, Lourdes Esquivel, Gladys Capote y también la activista Bárbara Farrar, madre del preso político, Jonathan Torre Farrar, de 17 años, y quiero saber su situación y dónde están. He llamado a las estaciones de 10 de octubre, El Cotorro, San Miguel, Arroyo Naranjo, y no me responden. Quería saber si usted me pudiera dar esta información. A ver, miren, aquí no lo tenemos, aquí... En el cerro es esta, ¿verdad? Sí, no tenemos detenido el caso. Ok, ok. ¿Tiene usted alguna información de en qué unidad podrían estar? ¿En qué? A ver, ¿dónde ya pertenecen? Fueron detenidas en la salida de su sede en Lauton. ¿En Lauton? Ajá. Llamó a Centro Habana. ¿A Centro Habana debería llamar? Sí, llamé a ver, por eso, porque aquí no lo tenemos. Ya, ¿cuál es la unidad de Centro Habana? ¿Cómo se le llama? San Mariano. La unidad de San... Es que ese número no lo tengo, si me lo pudiera dar. Sí, gracias. Bueno, por lo menos este, por lo menos este es, me responde, por lo menos. Estamos hablando de la estación del cerro. Compartan esta directa, compartan esta directa, para que las personas vean, para que el mundo se entere. ¿Hola? Hola. Compartan esta directa para que el mundo se entere qué es lo que pasa en Cuba cuando alguien es detenido arbitrariamente y uno llama a las estaciones de policía para preguntar su situación. Vamos a esperar por... 78, 66. 78. 6. Ajá. 0, 6, 54. 0, 6, 54. Muchísimas gracias. Hasta luego. Siguen las llamaditas con número oculto. Vemos aquí. Vamos a enviar la luzón de voz. Continuamos. Ahora vamos a llamar a la estación de Sanja, ¿verdad? 7, 8, 6, 6, 0, 6, 54. Aquí estamos. Vamos a ver. ¿Por qué las detuvieron? Dice Gilberto. ¿Por qué las detuvieron? Porque en Cuba hay una dictadura. Y porque así funcionan las dictaduras. Ellos son dueños de todo. Se creen dueños de todo. De tu vida, de tu libertad, de tu capacidad de movimiento, de tus pensamientos, de lo que tú dices. ¿Qué? Hola, buenas tardes. ¿Es la estación de Sanja? Ah, es a particular. Ah, perdón. Muchísimas gracias. Buenas. Y es el mismo número, 7, 8, 6, 6, 0, 6, 54. O sea, me han dado un número que no era. Vamos nuevamente a llamar a 10 de octubre. Porque si Bárbara Farrat está en la estación de 10 de octubre, como ellos me informaron antes, pues las damas de blanco siguen el número oculto. Las damas de blanco, ellos tienen que saber dónde tienen a las damas de blanco. Volvemos para allá. 7, 6, 98, 3, 3, 7, 4. Si alguien que está viendo esta directa, por favor, puede llamar a estos números. Dice Miguel que cuando pregunte por ellas no responde. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acá estamos. Ahí está escuchando. Nada, no responde. No responde. Señores, yo voy a cerrar esta directa ya. Voy a cerrar esta directa. Por favor, sigan compartiéndola. Voy a intentar buscar el número de la estación de Sanja, por internet, por supuesto, para saber cuál es. Porque este número que me dieron, evidentemente, fue un número falso. Repito, la única estación que me respondió fue la estación del Cerro. Tengo otros números acá, pero bueno, vamos a intentar con Sanja, que es donde más probablemente estén. Porque nos tienen que dar una respuesta. Nos tienen que decir dónde están Bárbara Farrar, Berta Soler, Lourdes Esquivel y Gladys Capote. Nos tienen que decir. Eso es lo mínimo que podemos hacer es llamar a las estaciones de policía y preguntar por la situación de las damas de blanco. Es la presión que podemos ejercer en estos momentos. Saber dónde están. ¿Cuál es su situación actual? ¿Por qué están detenidas? ¿Por qué están detenidas? E informarlo por acá. Repito, las redes sociales son nuestras. Nosotros podemos denunciar todas estas arbitrariedades que está cometiendo la dictadura cubana contra los activistas. Contra aquellas personas defensoras de los derechos humanos. Un abrazo, patria y vida. Y les mantendré informados de qué medida. De dónde están. Libertad, libertad, libertad para los presos políticos.